Hola, buenas tardes, buenas tardes, como están esas hermosas, hermosos de mi canal de Abuelas en Acción su amiga Chayito Aranza aquí saludándolos con mucho, mucho, mucho cariño y bueno, quería compartir con ustedes que estamos a punto de comer con Corimita Ivánita está un poquito enfermita, tiene mucha gripa, tosesita y esta la acabo de ir a acostar, pero nosotros ya, también Corina tiene un poquito de tos, un poquito de gripa esta, ya, apate la boquita, si yo sé que estás enferma y pues ya está lista la comida mis amores, yo quería compartir con ustedes que hice una chuletita así frita y la Cori va a comer su ensalada que lleva lechuga, lleva brócoli y les vamos a poner unos pepinos, unos pepinos dulces en rebanaditas que a ella le encantan mucho, miren picos, a ella le gusta mucho y a mí también y bueno, ahí está su ensalada de Corina y le vamos a poner un poquito de ranch así que provechito a todos los que estén comiendo, son las 4.30 de la tarde del día jueves y bueno, pues aquí le voy a poner su ranch que tanto le gusta, ahora mi amor a ella se come con dos cucharas ok, siéntate bien amor con dos cucharas con dos cucharas no y bueno, así es como quedó su ensaladita de Corina a ella le encanta la ensalada así que provechito a todos los que ya estén comiendo y bueno, pues ella no quiere carne le dije que coma carne, dice que no quiere qué bueno entonces yo también me voy a preparar mi ensalada miren, una ensaladita hay que comer rico, hay que comer saludable cada vez que se pueda, las más veces que se pueda tenemos que cuidarnos un poco ustedes saben, por el bien de nuestra salud para mirarnos bien, sentirnos bien por dentro y mirarnos bien por fuera entonces hay que comer verduras ¿verdad? y bueno, le voy a poner un poquito de picos porque también me gustan están dulcecitos, me gusta agarrar los dulces siempre hay que ponerle un toquecito de lo que más nos gusta para provocar ese apetito y comernos los vegetales y las verduras entonces lleva lechuga de la lleva lechuguita de la romanita o no sé cómo le llaman a la lechuga de bolita la piqué luego le puse también de la larga de las hojitas largas también la rebané en pedacito y yo voy a tomar yacul uy, salud yo voy a tomar un vinito que me gusta relajarme mis corazones me gusta consentirme me gusta amarme porque tenemos que querernos amarnos así como debe ser la vida es hermosa, maravillosa amate, quiérete y cuando nosotros nos queremos y aprendemos a amarnos podemos querer y amar a mucha gente allá afuera entonces, saludcita mis corazones me gusta comer con lo que sea con un vinito, con una cervecita con una sodita, no sé entonces, bueno, en este caso me estoy tomando un vinito ok, saludcita ¿verdad amiguitos? ¿verdad amiguitos míos? bueno, mis corazones ya preparé mi ensalada le quiero poner unos panecitos de estos a ver está nueva la bolsa los trajo mi hijita y vamos a ver qué tal están estos panecitos para la ensalada sí pero mi amor lo voy a poner con mi mano está limpia me la lavé porque vamos a comer le voy a poner poquito ya está y qué más me falta ponerle ese toquecito rico y sabroso así, así así que hay que comer rico hay que comer rico ustedes no se preocupen póngale ese toquecito sabrosito mi hermana sabrosito por eso a mis amigos le dijeron que esté comiendo algo bueno bueno mis corazones así está mi ensalada sí mi amor de qué quieres tarnita yo te dije mi amor que así quería no esa no esa no irá pruébala pruébala no esa no 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 esa esta 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 galletitas a ver así es mis corazones hay que comer rico miren hay que ponerle ese saborcito rico y y y este para comer saludable la comida saludable también es rica pero siempre queremos como decía un amigo mío que en paz descanse mi ángel del cielo que ya se fue al cielo y lo recuerdo con mucho cariño con mucho amor es llamada Rocky Medrano mírame este que nos gusta todo lo que hace daño como son íbamos a un restaurante a comer y siempre le decían que quiere tortillas de maíz o tortillas de harina dice dame dame de harina de esas que hacen daño entonces lo veía de la manera así divertida verdad y así es como debemos sacarle ese juguito a la vida esa diversión esa alegría en medio de tanta tristeza o problemas a veces uno nunca sabe como dice el dicho cara vemos corazones no sabemos pero siempre hay que mostrarnos alegres contentos y hay que motivarnos y hay que poner el 100 cada día para ser mejores y bueno pues yo ahorita acabo de cocinar unas chuletas para mis corazones de esta casa y que mi amor mi Corina bien chípica esta mi niña ay diosito mi Corina mi nieta mayor Corina tiene 4 años la niña de mis ojos las dos son mis amores ella e Ivana viene Danae en camino llega para febrero y pues estamos contentos felices emocionados esperando su llegada y bueno pues aquí estoy consintiendo a mi princesa a ella le gusta mucho siéntate bien amor porque te puedes caer te puedes caer siéntate bien y y pues así es como quedó mi ensaladita mira mira que te veo oh Corina está viendo unas caricaturas de los Nero Ponies sus favoritos y Peppa Pig también bueno pues entonces así quedó mi ensalada rica lleva lechuga lleva brócoli lleva picos lleva panecitos y lleva ranch ok bueno y esta pues es la chuletita que cociné ahí en aceitito que me encanta y le voy a poner un toquecito de esta salsita que yo misma preparé es puro chile de árbol molido con un diente de ajo y lo freí en aceite se tiene que freír con moler con aceite y freír con el mismo aceite que lo moliste lo fríes como que lo tuestas estarse friendo ya que está bien fritito fritito con un diente de ajo molido ya lo puedes guardar y eso lo vas usando en tus comidas ya sea en tus caldos ay se me hizo agua la saliva ya del antojo y lo vas usando en tus caldos en tus comidas en tus comidas que tú quieras es un es un es un este es un chile riquísimo entonces molí el chile de árbol con aceite y un diente de ajo y sal al gusto y luego lo puse a freír en un sartén con el mismo aceite que lo licué y así es como queda debe de quedar así con este aceite para que porque todo lo demás está bajo miren se asienta el chile y se encima el aceite por eso se ve que es mucho aceite pero no miren y para que le dé sabor al chile debe de estar así así miren ya vieron y está riquísimo háganlo pruébenlo y verán que les va a encantar es chile mi amor huele rico es chile así que yo lo hago así licuadito con aceite un diente de ajo con sal y ya que está bien licuado lo frío en aceite con el mismo aceite que lo licué y ya que está bien frito bien frito bien doradito ya lo he hecho que ya cuando se enfría lo he hecho en un topper o ya sea en un frasco de cristal para que se conserve así por mucho tiempo y les dura mucho tiempo lo pueden poner en el refri y irlo a a usando conforme uy también benzucona mi amor irlo usando conforme ustedes van necesitando o que les enseñe mis uñas a corina le encantaron mis uñas y pues así rayito aranza se hizo a ver ahora corina les va a enseñar sus uñas ay mis corazones pues gracias por estar ahí gracias por mirar mis videos yo quiero compartir con ustedes con mucho amor con mucha alegría lo que hago en el día no mi amor no empiece estamos bien lo que hago en el día y pues el día de hoy que estoy aquí en casita el negocio está un poco flojo por la lluvia por el frío no ha habido mucho trabajo no he salido a entregar subastas y pues tengo más tiempo para estar en casa para hacer mis comidas para preparar y estar con las niñas entonces esto es lo que yo cocine hoy voy a comer rico una rica ensalada al estilo abuelas en acción y una chuleta frita y una salsa abuelas en acción que yo misma preparé que yo preparo perdón excuse me que yo misma preparo entonces maravillosa salsa muy riquísima la puedes comer en pozoles en caldos en pechugas fritas en chuletas fritas en sopas en lo que tú quieras maravillosa salsa deliciosa salsa entonces tratenla y van a ver que tenía la razón y que siempre van a comer rico y bueno ahí hasta tengo la saliva agua del antojo de esa salsa de esas chuletas de esa ensalada y pues ay anda una mosquita molestando y pues acompañada de un rico vinito que me encanta me encanta eso nunca se me va a quitar ya mami ya ya mamita come por favor no 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 eso no se hace come mamá estamos frente a estamos estamos enfrente de nuestras hermosas abuelas en acción y madres en acción y todo en acción y pues les mando saludos besos abrazos a papachos dios me los bendiga sonrían que la vida linda y bueno este provechito a todos los que estén comiendo a esta hora o a la hora que vean mi video si están comiendo provechito a todos disfruten su comida demos gracias a dios por nuestros alimentos de cada día somos bien bendecidos tenemos vida tenemos salud tenemos energía tenemos todo manos pies todo para ser felices así que a echarle ganas mis amores no nos demos por vencidos vamos a luchar vamos a sacar el 100 de cada uno de nosotros para ser mejores en la vida provechito a todos les mando un abrazo un beso desde mi corazón dios me los bendiga suscríbanse regálenme un like y déjenme un comentario les gusta mi comida se les antoja este es mi comida y que tal un vinito bueno este vinito es un vino mexicano tres coronas vino jerez que me encanta mi amor y su comida de corina su ensalada diles adiós diles adiós diles adiós y bye mándales un beso besitos eso nos vemos en el próximo video eso mi chula chau chau